¿Qué tal? Esto es No Come y en esta ocasión quiero hablar de la final del Mundial de Alemania de 1974. En la época en que apareció el fútbol total de los holandeses, predominaba la táctica y la estrategia, encima de la picardía y la sorpresa de antaño. La tecnocracia del deporte profesional fue imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza, que renunciaba a la alegría, atrofiando la fantasía y prohibiendo la osadía, decía Eduardo Galeano. Aunado a eso está el hecho de las nuevas reglas que limitaban en cierta forma a los atletas, el offside y las tarjetas de castigo son un ejemplo. El extremo de esto es el método utilizado por el club italiano Inter de Milán, el catenaccio, también llamado cerrojo. Básicamente se trataba de un sistema que daba predominancia a la defensa y en el que los atacantes no pueden lanzarse hacia arriba sin la aprobación de la retaguardia y del entrenador. El inventor de dicha técnica fue el argentino Elenio Herrera, quien portando la bandera de un fútbol ultradefensivo logró llevar al Inter a la conquista de varios títulos en la década de los 60. Había un fútbol llamado también Berrou, que se utilizaba en el fútbol de Austria-Hungría, que es antecedente del catenaccio. Para los años 70, el nuevo estilo propuesto por el entrenador Ruinos Michels, desde el banquillo y liderado por Jogan Cruyff sobre el terreno de juego, revolucionó el fútbol como deporte y otorgó una nueva significación al mismo como espectáculo. Ya no era únicamente una actividad de ocio y recreación en el que cada jugador debía cumplir un papel exactamente definido, tanto en lo espacial como en lo funcional. La verdad, ahora había campo para la creación, la inventiva de los futbolistas dentro de la cancha, la frescura, la libertad, todo está permitido en áreas de enaltecer una colección de emociones tan estética. La final de Alemania en 1974 vio a dos equipos altamente competitivos, Alemania Federal, el club local, la sorpresa del Mundial, la Holanda de Jogan Cruyff y compañía, entre ellos Ruinos Israel, Jogan Eskens, Theo de Jong, Johnny Repp y Ruth Kroll, llegaron al Mundial con el antecedente de haber arrasado la eliminatoria con su maravilloso fútbol. En la primera ronda avanzaron en primer lugar imponiéndose a Bulgaria y Uruguay, pero empatando con Suecia. En la segunda fase, en cambio, fue algo impresionante. Ganaron los tres encuentros sin recibir ningún gol, 4-0 Argentina y 2-0 en los otros dos encuentros con Alemania Democrática y Brasil, respectivamente. Con estos resultados y con un nivel de juego cada vez más alto, no resultaba sorprendente que en la contienda final contra el país anfitrión fueran marcados de antemano como favoritos. Dicen por ahí que nada es seguro en esta vida y en lo acontecido aquella tarde de julio de 1974, esa máxima se aplicó a la perfección. Al arrancar el partido, los holandeses tomaron el control y apenas iniciando el banaron una jugada en la que tocaron la pelota casi 20 veces sin que los alemanes lo hicieran una sola vez. Tal vez los teutones tomaron el atrevimiento del adversario como un intento de humillación porque a un minuto de comenzado el cotejo, derribaron a Johan Cruyff cuando entraba al área rival, dispuesto a culminar la obra con un gol. El árbitro decretó el penalti y Neskens cobró a la derecha del arquero Sembayer para el primer tanto del partido. Parecía que todo marchaba por buen camino para la naranja mecánica y el señor Cruyff, mas no contaban con la astucia y audacia del Kaiser Beckenbauer y sus capitaneados. Los germanos estuvieron a la perfección a sus vecinos del noroeste, pues les cerraron los espacios, marcaron a los hombres clave y terminaron ganando el partido dos goles a uno. Paul Breitner y el goleador del Mundial de México 70 Gerhardt, el Torpedo Müller, se convirtieron para los de casa. El mundo no podía creerlo, el mejor equipo del torneo había caído. Pudieron haber perdido cualquier otro juego excepto ese, el realmente importante. Quedaba así consumada una de las grandes tragedias del deporte. Cruyff jamás se repuso de aquel fracaso y aunque participó con la selección de Holanda en las rondas clasificatorias rumbo a Argentina de 1978, donde nuevamente perdieron la final ante el país sede, Cruyff no volvía a tomar parte en un campeonato mundial, a pesar de los numerosos intentos por hacerle cambiar de parecer. Algunos rumores sobre esta negativa apuntaban a un supuesto boicot a la dictadura que aquejaba entonces a la nación sudamericana y que era encabezada por el teniente general Jorge Rafael Videl. Una estrella del balompié, un crack, un auténtico ganador que sin embargo no pudo conquistar la Copa Mundial del deporte más popular sobre la tierra, algo que de cualquier manera no le resta mérito a su enorme trayectoria. Información tomada de Norbert Alías y Eric Donen, Deporte y Ocio en el proceso de civilización, Eduardo Galeano en el fútbol azul y sombra y Gerhard Vinay, el fútbol como ideología. Muchas gracias y hasta pronto.